5 tipos de violencia contra la mujer Primera, violencia psicológica. ¿Te prohíbe o le prohíbe salir con amigos? ¿Te compara o la comparas con otras mujeres porque supuestamente son mejores que ella? ¿Te critica o la criticas por su forma de vestir? Y para colmo, ¿la supuesta razón es que te quiere o que la quieres? Ojo, hombres y mujeres, en cualquiera de esos escenarios, como en muchos otros, podemos estar frente a un caso de violencia psicológica, esa que daña la autoestima y la salud mental. Segundo, violencia económica. Vamos a imaginar a una mujer a quien, desde pequeña, sus padres le decían que pondrían los bienes de la familia a nombre de su hermano, porque las mujeres son muy pendejas, y que el día que se case se va a dejar quitar todo del marido. Así que es mejor que un hombre administre patrimonio familiar. Esta es violencia económica, la misma que pueden sufrir algunas mujeres que dependen económicamente de sus parejas. Tercero, violencia física. Por muy mínima que sea una agresión física, hay que prestar atención. La violencia física quizás es de las más obvias y fáciles de distinguir, pero hay que darle la importancia que amerita. No es necesario terminar en una clínica para decirle no a la violencia sobre el cuerpo femenino. Entre enero de 2016 y octubre de 2017 hubo 1.489 necropsias a mujeres víctimas de muerte violenta. Cuarta, violencia sexual. El cuerpo del ser humano es suyo y de nadie más. Por eso, una relación sexual o un tocamiento debe tener la aprobación de ambos, así sean novios o esposos. No es necesario que haya acceso carnal violento para que se configure violencia sexual. Entre las modalidades más graves de este tipo de violencia, figuran abusos como el manoseo o las insinuaciones en la calle o en el transporte público. Peor aún, son los delitos que se configuran cuando, por ejemplo, se obliga a una mujer a prostituirse. Quinta, violencia verbal. Esta podría no encajar en ninguna de las anteriores, pero es reproducida por el machismo. Mujeres. No se refieren a otras mujeres como zorra o perra por la forma como deciden vivir su sexualidad o incluso su forma de vestir. Si les gustó este video, no olviden conectarse la próxima semana con un nuevo top 5. Si tienen sugerencias, déjenlas aquí, en los comentarios.